Amanecer secuestrados por un grupo delictivo, 16 de los 55 jornaleros capturados en Sonora regresaron a Puebla este fin de semana. Originarios de los Xochitlán Puebla relatan que partieron con dirección a Caborca, Sonora para trabajar en los campos de cultivo de espárragos de la empresa Producciones 25 de enero. El pasado 27 de diciembre fueron detenidos por un grupo de sujetos armados al momento de realizar una parada en una tienda de conveniencia. Cuando íbamos para allá el turismo se paró en una tienda Oxxo en Altares Sonora pues primero los choferes se bajaron y los agarraron ellos primero y les metieron en una camioneta y ya después subió otro, llevaba radio ya que nos dice que le damos dinero de 200 cada quien pero ya no llevábamos dinero, sí pues nomás juntamos ya 20 pesos, nomás le dimos eso. Los secuestradores mantuvieron cautivos a los jornaleros por una noche en una casa de seguridad. Para liberarse pelearon con los ocho delincuentes armados. Nosotros como seis estábamos en un cuarto y los otros, mis compañeros, estaban en otro cuarto y ellos se enfrentaron primero. Nos pedían de cinco millones, cinco millones de dinero. Ahí lo que querían es extorsionar a la empresa. ¿A la empresa? Sí, porque ya como se supieron que estaban diciendo, bueno sabes qué, ahora vamos a pedirle cinco millones, háblale a la compañía para que los rescate y cinco millones para que los puedan soltar. Tres de los jornaleros que regresaron a Puebla fueron atendidos médicamente al presentar lesiones a consecuencia del enfrentamiento que tuvieron con sus captores, uno de ellos con un roce de bala en la cabeza, otro presentó lesiones en las costillas y uno resultó con una lesión en el tobillo. Lastimó el tobillo, quebró, cuando quisieron salir quebraron la ventana, dice que había una ventana muy grande, él viene bastante herido y el otro amigo que también viene golpeado. Los 16 poblanos trabajarán en proyectos productivos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural para mejorar su calidad de vida. Sobre sí, unos proyectos productivos y realmente decían que ellos ya tenían un contrato y dice que como poblanos querían cumplir ese contrato con esa compañía porque tienen laborando ya como cuatro años yendo a laborar a esa empresa. De acuerdo con la Comisión de Atención al Migrante, se estima que 4 mil poblanos laboran en esta empresa de Sonora como jornaleros. Con imágenes de Mario Corona, Monserrat Navedo, informó en SICOM Noticias. Roberto Hernández Montalvo, de 55 años de edad, uno de los 55 jornaleros continúa desaparecido. De acuerdo con el alto comisionado de Atención al Migrante, Héctor Escobar, la última vez que se le vio fue antes de la trifulca suscitada entre los jornaleros y sus secuestradores. Actualmente, las autoridades de Sonora trabajan para dar con el paradero de Roberto Hernández, toda vez que habla muy poco español, no sabe escribir y no trae consigo algún número telefónico. Vamos a transmitir una fotografía. Roberto Hernández Montalvo, de 55 años, que iba con ellos, es el que está desaparecido. Le pedimos apoyo a las autoridades de Sonora, pero realmente necesitan algunas fotos para poder ventilarlas en los medios de Sonora. Gracias.